Los protagonistas de esta semana serán los resultados, sobre todo de compañías norteamericanas, así tendremos los de IBM, Morgan Stanley, Yahoo, Goldman Sachs, McDonald's o AT&T, entre otros. En Europa destacan los de compañías como Philips, Portugal Telecom, Credit Suisse o Fiat y en España tendremos los de Iberdrola y su filial Iberdrola Renovables, así como los de Bank Inter, Sabadell y Mafre. Del lado macroeconómico, las principales referencias vendrán de Estados Unidos, donde destacan sobre todo datos del mercado inmobiliario. Se espera que la lectura sea negativa, confirmando un poco la tendencia de desaceleración, la recuperación que ya estamos viendo en las últimas semanas y así tendremos datos de ventas de viviendas de segunda mano, licencias de construcción, viviendas iniciadas e índice de precios de viviendas. La otra clave de la semana tendrá lugar el jueves con la publicación de los indicadores adelantados, que se espera que caigan un 0,3% frente al incremento del 0,4% que vimos en el último mes. Por tanto, datos negativos no solo respecto a la situación actual, sino también con respecto a las perspectivas para los próximos meses. En Europa destaca la publicación de las actas de la última reunión del Banco de Inglaterra y también tendremos encuestas de confianza de la Eurozona, como el PMI Manufactureros de Servicios, en su primera estimación del mes de julio. Y el viernes conoceremos la encuesta IFO alemana para la que se prevé un deterioro con respecto al último dato.